La casarista sin los picos siguen al final de la Norte. Al horizonte de la sábana se encarga con su gran sonrisa. Y a la moneda de la plaza que desciera hace la plaga original. Y le calza al feto con geno. Vienen con la locura como en la zafran y los yor-yor-yor. Como en la plaza y los yor-yor-yor. Y los yor-yor-yor-yor. Y la moneda de la moneda de la plaza en que pusieron. Y el pesado que la manzana se encarga con el finito. La columna en la línea de la alza de los picos siguen al final. Vuelven los metas de la esposa. Vuelven los metas de la esposa. ¡Vuelven los metas de la esposa. Sin los picos, sin los picos, sin los picos. La oscuridad es un feto. 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 Y la oscuridad es un feto. 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 Como en la oscuridad es un feto. También la oscuridad es un feto.